Daría mucho más eso, en vez de estar hablando si es o no, uno tiene su punto de vista, para mí Wendy es una mujer, pero cada uno, bueno, tiene su punto de vista, pero deberían valorar también el esfuerzo que ha hecho Wendy para estar donde está y el esfuerzo que ha hecho Wendy para que la comunidad también sea escuchada, porque al que quieran o no, si les guste o no, Wendy, lo vuelvo a repetir, ha marcado un antes y un después en la televisión y ha marcado un antes y un después con la comunidad. Wendy es un referente y un referente de éxito, entonces, hay que aplaudir eso, yo creo que en vez de querer bajar a alguien, yo creo que uno tiene que aplaudir todo eso. Sí, Nico, pues Wendy está en Estados Unidos trabajando, está aprendiendo el inglés, todo en esa parte. No, no sé si está aprendiendo inglés, vamos a ver. No, no, imagínate con el inglés. No, no sé cómo me río, pero gracias a Dios que vas a Miami, gracias a Dios que ahí se habla español, ahí te vas a ir bien, tú tranquila. Ahora, si te fueras a otro lado de Estados Unidos, estaría un poquito más complicado, pero sí, se va y se lo merece, tú sabes, siempre lo digo, o sea, imagínense, lo hablamos Wendy y yo, ahorita cumpliendo nuestros sueños, nuestras metas, Wendy nunca creo que se hubiera imaginado, después de todo lo que ella ha vivido de niña, o todo lo que ha pasado, ser ahora y llegar a estar en un proyecto en Estados Unidos. ¿Cuál es la vacación después de ver? No, 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 ella se va a trabajar. No, 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 eso fue antes, sí, eso fue antes. No, creo que nos vamos, yo me voy creo que en una semana, por semana, me tengo que ir a Estados Unidos a promocionar, estoy entero cotizado, y le estoy diciendo que me acompañe ya para quedarnos el viernes ahí. Ya, para ahí, regresamos sábado. No, qué shopping, vámonos de fiesta. Vámonos de una fiesta, vámonos de una fiesta, vámonos de una fiesta, vámonos de una fiesta, vámonos de una fiesta. Shopping otro día. Oye, seguramente el que se va a regresar a Perú, pero va a ser Agustín, ¿no? A Perú, sí, Perú vive yo. A Argentina, ya no me lo mates a Perú. No, no, Agustín es un tipazo, Agustín es un tipazo, siempre lo dije, Agustín, es como el robin de alguien, es de verdad, es ese que siempre, y creo que le tocó ser el robin de alguien que no debió, creo que le tocó ser el robin de compañeros que no sacaron lo mejor de él, pero cuando Agustín está bien acompañado, sale lo mejor de él, es una gran persona, es un chico súper humilde, preocupado ahorita, obviamente, porque claro, todo el mundo imagina cuando entra a la casa que va a salir con mucha chamba, y no es así, entonces ahorita tiene que reinventarse, y es lo que le digo, ahorita tu meta es meterte a estudiar, se va a meter a estudiar, ya para que vean, dice que va a estudiar neutro, ya va a empezar a estudiar conducción, y le dije, tu meta tiene que ser volver a Televisa, Televisa es la fábrica de sueños, esta tiene que ser tu meta, regresar y que los productores te vean como te veían, porque cuando estuve en el bailando, en las estrellas baila, lo querían muchísimo, entonces que vuelva a tener ese cariño por los productores, por la gente, y yo creo que se lo va a ganar, creo que es un buen chico, y ahorita, bueno, sigue en la casa descansando, porque está con la vida ajetrada, está cansado, sí, está cansado, sí le digo, está cansado, sí, está cansado, seguro ahorita se para, una maltada de herbalaje, y vuelve a hacer siesta, pues sí, anda, anda un poco cansado, anda un poco cansado, Nico, ¿me regalas una pregunta nada más? Oye Nico, ¿cómo estás? Bueno, pues muchas gracias por tu entrevista en exclusiva para Chismeno Like, oye, en el show sacaron que te había sido de vacaciones con William Valdez y Wendy, y que allá William, pues que habría ido con la cartera vacía, que no llevaba dinero para pagar. No, no, mentira, no, a William no lo encontramos allá, súper buena onda, súper lindo, este, no había que pagar, este, estábamos invitados, fuimos a un evento de invitados, él se portó súper bien, estuvo sentado conmigo, con Wendy, la verdad que, ¿qué te pasa? Que yo la pasé muy bien con él, lo que yo, poco que yo he conocido de él, me cae súper bien, es una gran persona, y como te digo, no había nada que pagar tampoco, o sea, créame. Oye, pero entonces, ¿por qué los dejó de seguir? Porque parece que después de esa salida, como que él puso una pared. Ah, no sé, no tengo idea, no, no, no tengo idea, ¿no seguía? Sí. Ah, no sé, porque estuvo con nosotros, pero no, súper buena onda, súper lindo, de repente, pues, ¿por qué no habrá seguido la fiesta con nosotros? No sé. A lo mejor no traía. No, 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 igual, mira, si no traía en ese momento, no hay problema, yo creo que cada uno, son momentos de vida. Ah, claro. Hay altos, en esta carrera hay altos y bajos, y todo lo tenemos que entender, si alguien no tiene algún momento, y yo, o Wendy o yo, podemos poner, y de manera, sin pedir algo a cambio, no pasa nada, no pasa nada, a la parte, pero te digo, nunca hubo que poner algo, la verdad, nunca hubo que poner algo, y él se portó súper buena onda siempre con nosotros. ¿Sí lo volverías a invitar a salir, o de vacaciones? Sí, claro, sí me lo encuentro, no, o sea, no es mi amigo, no lo voy a invitar a salir, no es mi amigo, no es mi conocido. No, 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 lo saludé ahí, yo creo que lo conocí antes, no me acuerdo, yo estuve con él ahí, pero no somos amigos, o sea, no somos amigos, nos encontramos ahí, no es que seamos amigos. Entonces, de llamar e invitarlo, no, 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 porque no lo conozco, pero si me lo encuentro, sí, no hay problema. Nico, para finalizar, algo muy fuerte que sucedió, pues fueron estos ataques de Eduardo Verástegui hacia Wendy, incluso por escrito, y Wendy, pues sabemos que es un referente para la comunidad, Don Faro, que ha iluminado y ha dado apertura. Sí, a ver, lo vuelvo a decir, mientras Wendy esté tranquila, yo creo que nosotros estamos tranquilos. Wendy siempre lo ha dicho, yo soy una mujer, una mujer trans, yo me identifico como una mujer trans, entonces, en vez de, no sé, de buscar, también se respeta la opinión de cada uno, y siempre lo he hablado con Wendy, pero yo creo que en vez de buscar ese hate, o buscar ese tipo de discusiones, para mí es más bonito resaltar lo bueno que hace Wendy, lo que ha hecho Wendy por la comunidad, lo que ha hecho Wendy por las personas, porque me incluyo, yo no tenía, yo tenía muy poco de chico, y lo que hace por las personas que de repente no tenemos las mismas oportunidades que otros, y que se nos presentó la vida, y que ahora las tenemos, Wendy es un caso de resiliencia, un caso de que el que pelea por sus sueños, lo consigue, o sea, no solo se enfrasquen en Wendy, no, Wendy es un ejemplo para muchas cosas, entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que ver. ¿Cuál sería tu mensaje para Eduardo? Es que yo no tengo, yo, Wendy me conoce, yo no me meto en esas cosas, yo creo que primero, yo diría, conócelo, conócelo y créeme que vas a pensar otra cosa y va a ser de manera totalmente distinta, pero que la conozca, para que vea al gran ser humano que es Wendy. Perfecto, muchas gracias, Nico. A ti, cuídate. Gracias. Nico, le regalas un saludo para América, Galilea, y... ¡Gracias!